Esto comienza a raíz de una denuncia que hacen los padres de la criatura que se está buscando hasta el día de la fecha en la comisaría local, donde el comisario me da la voz de alerta, donde unos padres se acercaron a la comisaría diciendo que su hijo había caído del río y había desaparecido. A partir de este momento, ¿qué parte de los bomberos y de la secretaria se activa? En instantes se activa la brigada acuática de bomberos voluntarios Cargarañá con la lancha y cuatro efectivos. Se acercan hasta el lugar y después nos hacemos el acercamiento hacia la casa del domicilio donde vivía la criatura para investigar todo lo que es a nivel terrestre y para tener más datos, cómo estaba vestido, dónde se había caído, supuestamente que el padre nos dijera. Cabe destacar que esto sí, como bien lo planteas, una exhaustiva investigación para empezar a tomar el hilo de esta situación. A partir de ese momento, ¿qué cosas empiezan a encontrar o qué cosas necesitan hacer para ir más allá en la investigación? Bueno, esto lo toma la investigación la señora Natalia Benvenuti, algo así el apellido, me parece, de la fiscal. Donde ella nos activa todas las áreas, las diferentes áreas de la regional de bomberos Santa Fe. Obviamente que contamos con la presencia de la unidad canina, que viene de Alcorta, desde Arequito. Después tenemos la gente de Correa, que en el primer momento también se acercó, trabajando con los otros. Esa es una situación, perdón César, no, porque si bien estamos hablando de la predisposición de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, así como la comisaría tercera de nuestra ciudad, es jurisdicción Correa Departamento Iriondo. Más allá de esa cuestión, se podría decir, secundaria, se trabaja primero para investigar el que pasó. Y en eso empiezan a trabajar y en base en eso empiezan a investigar, ¿no? ¿Qué les dice a ustedes la gente de la Comisaría Quinta de la ciudad de Correa? Bueno, la gente de la Comisaría Quinta de Correa nos informa a nosotros de una posible caída de una criatura hacia el río de Cargadaña. Como tiene el patio aledaño a la vera del río, la primera acción a tomar es la caída del niño hacia el lado del río. Obviamente que luego pasando los días, que hoy ya estamos en el número 5, el día número 5, nosotros se empieza a tomar otro tipo de actividad para empezar a trabajar en la zona, en el barrio, ya sea por tierra y por aire. Hablabas de perros recién. Exactamente, la unidad canina, que también ahora esta mañana temprano, 7 de la mañana, ya vinieron de Rosario para colaborar con nosotros, de Arequito y volvieron a la gente de Alcorta. Ellos van a hacer una búsqueda por tierra, como se viene haciendo hace del día sábado, por la zona del barrio Formoseño y todo lo que es la zona del basurá, donde está la vieja cava ahí, y hasta cercanía del Puente Blanco, de la zona rural del límite entre Cargadaña y Correa. A esto le sumamos, César, el resultado paralelamente a la búsqueda del pequeño, también encuentran una persona adulta que hacía días que también estaba extraviada, ¿no? Así es. La fiscal también, Natalia, nos tira el aviso de la pérdida de esta persona, de Bruno Serenelli, de acá de la localidad de Cargadaña, que también había una suposición de que se había arrojado hacia Río Cargadaña porque nadie lo había visto, y el último testigo decía que iba caminando desde Belgrano hacia el lado del río. Eso es lo que declara en la comisaría, el último dato. Exacto. Lamentablemente, buscando esta criatura, se encuentra a este señor mayor, para que usted tenga una idea, atrás del escenario del Parque Sarmiento, que hay un árbol que por las inundaciones cayó al río y estaba enganchado. Para cerrar la nota, César, dos cosas que son un dato bastante importante en este tipo de situaciones. Una, la crecida del río, su cambio de cauce, y por otro lado, el mal tiempo, que también complicaría. Explícanos un poco cómo es eso. Sí, el mal tiempo de esta mañana, las lluvias que están cayendo ahora en la localidad, están dificultando un poco lo que es el... que íbamos a hacer un avistaje aéreo, con la avioneta que viene de Cañuel Gómez, de bombero de Cañuel Gómez, para hacer todo lo que es la zona del barrio y el río hacia abajo, hacia la parte de Olivero, llegar hasta esa zona. Obviamente que estamos hablando de un cuerpito que tiene un metro de altura y que es algo muy pequeño, con entre 15 y 20 kilos. Es dificultoso el avistaje en el agua. A medida que pasan los días, nos dificulta más. ¿Por qué? Si el chico se cae al agua y lo agarra en la correntada, puede ser que ya esté llegando a aquella altura del río, Olivero, Gaboto, esa zona. Pero si el niño quedó atrapado en alguna rama, en un árbol, como pasó con este señor Bruno Serenelli, estaríamos hablando de que hoy, hoy sería un día esencial, por las condiciones climáticas, para que salga el cuerpo a flote. Así que ahora en estos momentos se está trabajando con la lancha del cuerpo bombero, con efectivo de la policía del grupo GER de Rosario, que son de Zapadores, que vinieron a ponerse a colaboración nuestra para trabajar con el rastro terrestre, porque ellos traen los perros. Tenemos un perro arriba del bote que busca, para que usted entienda mejor, gente muerta, tiene olfato para buscar todo lo que es gente óbito, muerto, arriba de la lancha, se está trabajando muy despacio, obviamente como se puede también por las condiciones del clima, y la gente del corto también llegó para ir junto con la gente de GER, de Rosario, a trabajar en el barrio. Seguir la recorrida, y el día sábado, no me quiero olvidar, también se trabajó con un dron sobre la zona, sobrevolando, para ver más de cerca todo lo que es la barranca, que tenemos pastizales altos, y lamentablemente hasta el día de la fecha, todo negativo el resultado. César, muchas gracias por la noticia y la predisposición. No, por favor, gracias a usted por difundir esto. La fiscal también quiere aclarar que la fotografía de este chico fue notificada a todo lo que es migraciones, países limítrofes, por la duda que haya salido por un abanico de posibilidades que hoy se está manejando. Bueno, una posibilidad puede ser que lo robaron. Entonces se está haciendo toda la prevención, y a todos los medios de comunicación informar que este chico sigue extraviado y hasta el momento no se ha encontrado ni un factor, ya sea encontrado vivo o muerto.